El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda antimonopólica en contra de Google. Según las autoridades, la compañía mostró conductas anticompetitivas en las búsquedas en línea y atracción de publicidad. El fiscal asegura que Google, parte de Alphabet Inc., bloquea a sus contrincantes en la búsqueda a través de su sitio web y que paga millones de dólares a las compañías de telecomunicaciones para que éstas establezcan como predeterminadas sus aplicaciones. Google dijo que la demanda contiene muchos defectos y no hará nada para ayudar a los consumidores quienes usan Google porque así lo eligen ellos mismos.